Damos gracias al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra por tu vida, Janet. Todos estamos orando por ti, proclamando que allí donde tú estás, la gracia del Eterno es manifestada en tu vida. Y su gracia en ti y en victoria hacen que en ese hospital las puertas se abran de par en par para ustedes. Bendecimos el corazón de los especialistas, de los médicos que harán el diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto. Obviamente nosotros estamos declarando sanidad en la vida de Victoria, total sanidad. Pero necesitamos y por eso oramos que los médicos allí en ese hospital hagan el diagnóstico correcto. Damos gracias por tu vida, Janet. Damos gracias porque tú ahí donde estás, estás siendo fortalecida en el Señor, en el poder de sus fuerzas. Que la sobreabundante gracia del Creador de los cielos y la tierra sea manifestada en tu vida en ese hospital. Oramos para que todo sea en bien para ti, para Victoria. Oramos para que esto que está sucediendo sea solamente algo muy temporal, pasajero. Declaramos sanidad en la vida de Victoria. Proclamamos favor y gracia del Eterno en Victoria y en la vida tuya, en tu hija, en tu vida. Que el Eterno provea de completa sanidad para la vida de tu hija, a quien todos nosotros amamos. Seas grandemente bendecida. Bendecida.